Buenas, soy Easy Boss, también conocido como La Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos con Fallout Shelter. Dejo un segundo ir aquí a la pantalla para deciros que en cuanto la quite seguramente me van a marear un mogollón con bebés recién nacidos, porque me pega una paliza para intentar llegar a los 100 moradores y tener la última sala. Y a partir de aquí ya el juego espero que se desarrolle un poco más rápido. Ya veremos. Vamos a ello. Ahí tenéis a uno. Y ya tenemos ataque de ratatopo. Solucionado. Perfectamente. Tenemos a mogollón de gente aquí esperando. Hemos intentado primero en un día llegué a 90 y luego en otro a tener 100 moradoras embarazadas. Vamos a recoger todo lo que hay por aquí. Mirad todas las que tenemos aquí embarazadas. Qué barbaridad. Aquí hay otro. ¿Y cuánto tenemos? 100. Ah, pues llegamos. Vale, empezamos. Enriquez. A ver. ¿Qué más? Night. La barra de comida y agua va a bajar rapidísimo. Dios mío. De verdad tiene que irse ahí arriba esto. Venga. No, creía que había otro ahí. Y era solo un monitor. Venga. Venga. Me cago en todo. Y el último. Desbloqueamos sala. Ahí va. Está aquí. Y última sala. Embotalladora de Nuka-Cola. Hostia, 3.000. No veas. Espero tener suficiente. Y si no, pues bueno. Ya veremos. Vale, vamos a empezar. Hay que pasar a toda esta gente aquí. Venga. Joder. De verdad que... Que oportuno, macho. Venga. Bueno, por lo menos ha llegado aquí. De haber estado jugando un poco fuera. Simplemente... Intentando tener... Bebés y... Mandando algunos al yermo. Y luego, nada. Subiendo niveles ahí a mano. Básicamente mirando cómo suben niveles. Hemos conseguido algunas armas que otras. Pero lo que más nos ha salvado el culo, que recomiendo si estáis en una situación un poco joída, es nada. Hacer la sala de armas. Meter a un solo morador e intentar hacer armas normales. De estas que... Que bueno, son escopetas y tal. Son... No son la leche, pero... Pero vamos, son casi la media de... De lo que suele acabar teniendo un refugio. Me refiero a todas estas de tipo de armas. Más escopeta y la pistola láser. Vale, vamos a eliminar. Nos das 240 chapas. Y... Embotelladora de Nuka-Cola. Ala, 3000. Uf, 4500. Vaya tela. Matemos a gente aquí. Por cierto, esto queda 35. Y esto da 35 igual. Pues no es una diferencia muy fantástica. Si la diferencia será simplemente... Vale. Ven, mía, pues no tenemos gente ahí, mira. Baja. Ahí está. Estos como están. Maravillosamente. También hemos conseguido algunas almas fuera. El rifle láser. No veas. Venga, a ver. ¿Qué tal? Buah, qué rápido mueren, tío. Mueren rápido, pero... Meten, eh. Vale. Más o menos ya estamos recibiendo Steam Paki y Redawai bastante regularmente. No está nada mal. Mira, y yo que... Yo creía recordar que la... Sala esta daba... Daba más. Hostia, quita, quita. Pincha hostia. A ver. Vale. Quería recordar que daba más. Ahora que lo pienso. Me imagino que da... 35 de comida y 35 de agua. No la mitad y la mitad. Entonces sí que está bien. Porque eso significaría que sería el doble de lo que tengo. Vale. Seguimos. Espero tener dinero por lo menos para hacer todas. Pero lo veo complicado, eh. Eso es una sala muy cara. De todas maneras, con un par nos irá bien, supongo. Vale. Ah, por cierto. Esto quiero curarlos. Ahora me viene algo y no veas. Estamos ya casi todo el rato con el máximo que podemos hacer de Steam Paki y de Redawai. No estamos teniendo muchos problemas. Salvo cuando mandamos a alguien al yermo para que haga una expedición larga. Y, bueno, si le metes 25 y 25... Que, bueno, de Redawai yo no metería 25. Está bien, ¿no? Meterlo en el momento que tengas muchísimo. Pero no... No hace falta. Vamos a eliminar otro. Hostia, yo que pensaba que tenía suficiente... Fua, 5200 ya. 6000. Pues sí, me parece que nos quedamos con esto, eh. Pensaba que iba a poder hacer 4, pero no. Bueno, de momento tenemos suficiente. Por lo menos sabemos que ya la tenemos desbloqueada. Y que la cosa puede avanzar ya. Vale. Seguimos. También me hubiera gustado hacer otra sala de energía. Que no descarto hacerla. Y, por cierto, esta gente lo que necesita ahora es la E. Pues eso es lo que vamos a hacer. Empezar a quitar... Vamos a ver primero cuáles tenemos. E. Uno. Otro. Vale. De estos solemos tener bastantes. Vale. Pues ya ves. Y si no, seguro que lo tiene alguien más puesto. Gracias. Sí que teníamos guardados. Aquí se acaban y voy a ver si alguien abajo tiene. Eh, 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 eh. ¿En serio? Uh, gracias. Por esto... Aquí no había alguien más por aquí dando vueltas. Esto seguramente lo voy a querer. Sí que te pones uno de estos. ¿Aquí qué hay? No, este también lo quiero. Con todos estos. ¿Y tú qué haces con esto? Es más, ¿qué? ¿Qué haces sin arma? Toda, quédate una de estas de momento. Otra sin arma. Quédate. Joder, vaya... Pues creo que de esos no tengo... ¿Tú qué tienes? Uh, hay tres. Hostia, asustáis. Puta madre. Vale. De momento creo que eso... Sí, me imagino que son... Otra vez. Vamos a ver. Eh... Esto era de C5. C5... Ahora que lo... ¡Oh! Me di cuatro. De lujo. Perdón. Voy a ver un poquillo de agua. Ahí está. Palman rápido. Ahí está. Durante un tiempo estos tíos me han dado bastante por saco. A ver. Eh, C... C5... E3... Y... Vamos a ver si queda alguna. E2... A... Esto es lo que hay. Vamos a poner uno de estos. Para distinguir más o menos. Y... Joder. Yo creía que tenía pasta, pero flipa lo que vale. 7500 es el siguiente. Y claro, va aumentando. Fua. Bueno, yo creo que con esto vamos. Ni de coña vamos a pasar ya... Ya hambre. Ni sed. Sí, me parece que da 35 y 35. Vamos, si es así es muchísimo mejor. Es casi el doble de lo que tenía en estas dos salas. Vale. Ah, y esto... Hostia, esto hay que quitarlo también. Eso no me sirve de nada. La verdad es que ahora configurar lo que es todo el refugio me va a ir costando un poco, pero... Por cierto, el redactor nuclear, 3900. No me da para hacer un redactor nuclear entero, pero... Guau, qué cantidad de gente tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto también me gustaría tenerlo entero. Y hacerlo con la gente que tenga un nivel alto. Esto de nivel 1. Esto ya es gente que tengo aquí para intentar hacer super moradores. Vamos a ver. Ay, me tengo que gastar salas de esto también. Eh, sala de ejercicios A. Vamos para allá. Sala de ejercicios... Aquí estás. Gracias. Sala de ejercicios... A. Vale. Esto es gente que vamos a ir trayendo... Ah, mira. Esta sala me gustaría que estuviera un poco más arriba. Lo que pasa es que eso es gastar ahora chapas también. Vamos a ver. Necesito 6 mínimo. Para ponerlos aquí. Y aquí. Necesito 12. No sé si voy a tener 12, la verdad. Ah, 12, 12. ¿Qué vale hacer una sala de estas? No mucho, ¿no? Eh, por cierto. Tengo aquí esto. Hay de... Claro. Hay un montón de moradores aquí a la espera y no puedo coger nada porque seguramente va a venir un morador ahí. A ver, de primera vamos a... Destruir esto. Y... Y... ¿Dónde estás? Hostia, mil. Hostia, mil. Bueno, no pasa nada. Joder, estoy hoy con carraspera que flipas. A ver, la gente que tenga niveles altos. Aquí. No, otro nivel alto. Aquí. No, esto ya serán todo... Niveles... Niveles... Bajos. Estos no. Estos creo que son todo altos. Vale. Este no es que sea alto, pero bueno. Como está por encima de uno, lo metemos. No sé cuánta gente he metido hoy aquí. Y todo esto que yo sepa también son niveles altos. Vale. Voy a poner esta aquí arriba. Si es que me da... A ver... Vale. Nos hemos quedado... Pelaos. Pelaergos. Vamos para allá. Para acá. Ahí está. ¿Y aquí queda algo? No. Pues... Vale. Devolverme pasta. Y tú también. Devolverme pasta. Vale. Ah, claro. Y aún tenemos 10 niños por ahí. Toda la gente que está ahí fuera. Va a ser complicado. Bueno. Pues el objetivo también ahora es pillar un mogollón de chapas. Con una sala. Hacer las dos últimas salas de Nuka Kola. Otra sala de energía también estaría muy bien. Porque realmente como no tienen la fuerza alta... ¿Este por qué está así? Ah, del último ataque. Llega un punto que si no paráis de generar Steam Pays Red Ways... No temáis a usarlos. Por lo menos para estas cosas. Buah, pues no tenemos gente... A ver, aquí nos faltan dos. Dos. Esto también tenemos que hacerlo más grande. Y tenemos que empezar a meter aquí gente a entrenar. Por ejemplo, tú que eres un nivel 3... Ya estás mayor para... Para ser un super morador. Así que te vienes... Aquí. Die... Vale. Ha sido una mierda bastante gorda, pero bueno. Es lo que hay. Tú eres nivel 1. Perfecto. Te vienes... Te vienes, te vienes... A la S. Nivel 13. Y te vienes... Y te vienes... A. Nivel 13. Recoger. También estás mayor ya. Así que te vienes... Aquí. Esta sala es la leche. Y porque no tenemos... Señores mañosos. Uf. Madre mía, que pocas ganas. Me dan esos. A veréis si... Seguramente vais a ver que casi mucho durante el ataque... Varias veces parece que me vayan a malmar unos cuantos. Ya veréis. ¿Y eso por qué? Pues porque no tienen la S alta. Porque no tengo armas demasiado buenas realmente. Ahora veréis. Si es que no me palma ninguno, ¿eh? Que es posible. No podían estar más alejados, macho. Ahí, ahí, ahí. A ver... A ver quién... Mira, se van antes de poder darle. Fue no. Algo es algo. Tened cuidado que a veces... Hay alguno de estos que se da la vuelta y se va para el otro lado. Y eso es... Mira, ha muerto ya uno. Esta sería el... ¿No? Madre mía. Pues... Porque se van justo cuando les tengo que dar los Steam Pack. Porque si no... Uf. Esto lo tengo... Tendría que haberlo oscurado. Mira. Mira. Uno. Uf. Pues de... De pura coña. De pura coña, chaval. Venga. No sé si está... No. Había palma. Sobrevive 20 ataques de sanguineros y sufrir backras. Anda que... Anda que lo ponen fácil los artistas, ¿sabes? Madre mía. Mirad cómo meten, ¿eh? No os preocupéis por los Steam Packs. Que es suficiente que acabaremos teniendo. Madre mía. Mirad, mirad cómo bajan los Steam Packs, ¿eh? Bueno, voy a dejar de seguir poniendo el segundo porque veo que me voy a quedar... Tieso. Vale, esa no necesita. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué teníamos? ¿90 o así? Sí, claro. Este ha entrado y que ha muerto no más entrar. O sea, que se ha quedado ahí la... Eh... ¿Cómo se dice? La... Animación. Seguimos. Una de nivel 10. Lo recogemos. ¿Y dónde te mandamos? Aquí ya lo tenemos todo. Te puedo mandar aquí a ver qué hay. Tú. Nivel 3. Lo mismo. Te mando aquí a las armas a ver qué hay. Ah, por cierto. Dame esto, tú. Eh... 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 Dame esto. Y no sé si hay alguna que... A ver cómo está este traje. No, este es de 3. Dame... 3. Por cierto... Aquí es... Ah. Ah. Eh... Ah. Ahí está. Ah. Ahora el... Ahora iba a decir el negocio. Ahora el refugio va a ir... Vamos. De maravilla. Mira, justamente 6. Qué bien. Perfecto. Buah, tío. Ahora me vuelve loco todo. Hay demasiadas cosas. Y al no tener señores bañosos, pues es lo que hay. Vale. P. P. Juraría que había aquí uno del P más 5. Y me quedaría este. A ver. A ver. C4. Ahí hay un pavo de esos. ¿Y este por qué tiene A? Vamos a ponerte esto. El tío está por aquí. Por aquí estás. No es mucho, pero bueno. No es mucho, pero está bien. Vamos a seguir. Estas salas las quiero también más amplias. Vale. Primero mira qué sala es. Eh... La P del arsenal. Esta es la... Sí. ¿Cuál es mejor tener antes? Pues no tengo mucha... P. Arsenal. 700. Uf. Bueno, iremos poco a poco. Poco a poco. Por cierto. Y... Esto... Que más hay por aquí. Y también... Ya no tenemos más, sí. Así que estaría bien. Gracias. Como no me interesa que subas de nivel, te mandamos a otra sala. Gracias, chaval. Necesito pasta punta para la macho. Pero mogollón de pasta. Por cierto, estaría bien que ninguno tuviera nada de I. ¿Este qué es? Nada. Esto tampoco lo tiene. Esto tampoco. Vale. Poco espacio en el almacén. Muy bien. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Otro de uno. Super moradores al rescate. Y... Tú estás a nivel tres. Te puedes... Venir... Aquí con este tío de momento. Otro de nivel uno. ¿Dónde estás? Aquí. Y... Y... ¿Qué estás? Este está solito. ¿Qué más hay por aquí? Uf. Ya el resto son casi todo nivel tres y cosas así. Nivel once y nivel seis. Vale. ¡Eh! ¿Cómo que he muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto aquí pasa algo muy extraño porque yo... Cuando me he ido los... Me ha pasado ya un par de veces. Cuando me he ido y he dado a que todos estuvieran volviendo y vuelvo a entrar otra vez para comprobarlo de que todos están mirando hacia este lado. Están todos mirando hacia ese lado. Y de repente ya va la segunda vez que entro y hay un tío que ha balmao. No sé por qué. Pero bueno. Ala. Nos quedamos con noventa y nueve. La va de mutar. Hostia. Tú lo veis aquí. Pues nada. Si queremos tener... Para hacer... Bueno. Aunque... Para cuando tengamos dinero para hacer eso vamos a... Madre mía. Pues no habrá pasado tiempo. De momento no vamos a volvernos locos en tener otro morador para llegar a cien. Voy a mirar qué se puede hacer aquí. Y me gustaría mandar a gente al Yermo. No será gente con mucho nivel, eso ya lo digo. Vosotros. Sí, pero ¿quién hay por aquí? A ver. Aquí no necesito tanto... ¡Ey! Bueno, espera. Necesito más. No, en realidad no. ¡Hombre! Mira. Poquito da el colega. Vamos a poner este aquí. ¿Este está en esta sala o...? Sí, está en esta sala. Vamos a ver qué tiene esta peña. ¡Wow! Impresionante. ¿Y aquí? Básicamente es todo mierda. Esto me vendría bien, pero la verdad, gastar esto cuando podría hacer uno de los otros, este... Me jode bastante, así que no pienso hacerlo. Este también estaría bien, pero no quiero gastar eso. Me quiero... Prefiero tener trajes de estos de inteligencia. Así que lo que voy a hacer es coger a la gente que esté dando vueltas, como esta señorita. Y... En realidad voy a mandar a todos estos, porque no pueden hacer aquí nada. Los mandaré con un poco de... Steampacks. No mucho, en realidad. Tampoco les voy a dar la hostia de... De armas. Más bien lo que lleven. Que por cierto, ¿qué arma? Ah, espera. Vamos a ver. A lo mejor tenemos morador aquí directamente. De tanta energía. Subrata de chapas. Y... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh, chaval! La mejor tartera que he tenido desde que empecé esta serie. La mejor. Y ahora a ver. ¡Oh! ¿Es un Dalmata? Y es legendaria. 75 de probabilidad de gemelos. ¡Madre mía! A ver, no es que sea la leche, pero... No, en realidad hay mejores. Bastante mejores. Lo de tener gemelos es un poco chorro, en realidad. Pues, señores. Rifle Gauss. ¡Madre mía! ¡Joe! ¡Qué barbaridad! Este supongo que más o menos igual. Ah, pues no. Espera, a ver. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que he puesto aquí? Un lanzallamas. Hombre, con esto ya va a empezar a costarles... Entrar. A todos. Esta arma... Es mejor que esta. 12, 13... 14, 16... A ver, un momento. Me gusta tener siempre las mejores, vamos, en orden. ¡Ah, Mutascorpius! No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Va, vete a otro sitio. Vete arriba, por ejemplo. Aquí no. Cómo no. Estos no iban a poder hacer aquí nada contra ese... Alá, tira para arriba. Por aquí. Vale. Qué fuerte, ¿eh? Qué cabrones. Pues nada. Esto es lo que... Esto es un Mutascorpius. Cabrón. Así es sencillo. Hostia, tío. Me está pegando un mosqueo esto, pero ya fino, ¿eh? Tira para arriba, leches. Y... Y... Bueno, realmente de momento no nos está... No sé por qué no nos está comiendo energía. Ahora. Venga. Púdrete. Aunque no llevan unas almas muy buenas, la verdad. A ver si pueden matarlo. Oh, la que le están liando. ¡Oh! Venga. Sí, ha palmado. Últimamente las animaciones están un poco... De esta manera, ¿eh? Joder. Muy bien. Fíjate, ya volvemos a tener otra vez... ¡Ay! Volvemos a tener otra vez... El máximo de Steam Packs. O sea, lo pillan rápido, ¿eh? Eso está de maravilla. A ver. Vamos a ver... ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Oye. Otra vez el pavo este. Y necesitamos... Necesitamos chapas. ¿Dónde ha salido... ¿Dónde ha salido...? Buah, ya no lo pillo ni de coña. Coño. No sé si vosotros lo habréis visto. Nah, se ha alargado. Gracias, chaval. Se ha salido el frelaser. 8, 12... Vale. Pues nada, empezamos a tener ya... Armamento serio, ¿eh? Ya ves. 7, vale. A partir de aquí ya más o menos todo será casi igual. Estas son escopetas... Que estarán al 5, 7. 5, 7. Oye, pues tengo una aquí para... Para ti. O incluso dos. Incluso dos, sí. ¿3 puede ser? No. Vale, a partir de aquí ya son... 6, 8. 6, 8. Vale. Vale, vale, vale. 6, 7. Se me va un poco la olla con estos temas, la verdad. Vale. 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 Vamos a ponérselos un poco más distribuidos de otra manera, porque si no... Pues sí, tío. La sala empieza... El refugio empieza a ser ya bastante decente. Esta arma... ¿Tú qué haces por aquí? ¿Quién eres tú? No me gusta que estés pegando vueltas así, porque sí. Vete aquí, en algún sitio controlado. Vale. Arma chustera. 5, 7. 5, 7. Más armas chusteras. Y... 5. Esta gente, ¿qué? 5. Pues seguramente tenemos todo... Casi todo el refugio ya, con armas por encima de los 4 o así. Por favor. Seguramente. No, 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 todo no queda, madre mía, pues no queda. Pues no queda. Hay un mogollón de pipas de estas, de las pequeñas. 3, 4. Sí, pero bueno, la cosa... La cosa más o menos marcha. Uf, ya ves, mira qué mierda de arma. No pasa nada. Vale. No sé ni por qué le he cambiado esa. Muy bien. Ahí está. 1, 2, 3. Vaya chusta de armas que hay por aquí. Y vosotros, ¿qué? ¿Cómo vais a dar más? Vaya tela, vaya ruina. Entre poco podremos empezar a reciclar. Vale, quédate con esa. Pua, tú no tienes ni armas, madre mía. Tú sí tienes una más o menos decente. Tú tampoco tienes arma. A ver. Pua. Falta alguien arma, pues ya ves. Hostia, ¿aún tienes una de esas? Qué triste. Vale. Gente triste. Gente muy triste. Están casi llorando. Ah, tío. Hecho de menos... Oh, mutajolpi. Menos mal que ha salido ahí. A ver lo que dura con esta gente. Si mirad lo que quita, ¿eh? Quita lo suyo. Venga, va siendo hora ya cargárselo, ¿no? Vale, gracias. Aún se lleva una ahí disparando. Ahí está. Bueno. Es una maravilla, ¿eh? Nos hacen un ataque, usamos Steampack Radawai y al nada lo volvemos a tener hasta arriba. Esto sí que es un refugio. ¿Vosotros qué? ¿Cómo vais de armas? Joder, macho. Qué vergüenza. Vale. No sé si tengo a alguien por ahí haciendo rato nuclear. Uf, chaval. Bodega. Sala de fitness. Café. Enfermería. Alguien que esté por ahí dando vueltas. Niño, niño, niño. Dios, un millón de niños. Vale, pues vamos a necesitar tener otro querubín. Esto es Enriquez. Y este quién? Enriquez también. Joder. Mills. Vamos a tener un niño. Para llegar a 100. Y... A partir de ahí vamos a empezar a mandar gente, a ganar chapas, a meter aquí otra sala de estas. Lo que pasa es que no tengo gente de un nivel alto para meter. Ni gente que quiera meter aquí, porque no pienso meter a los que están a nivel 1 de aquí. Así que... Seguramente aún no la haga. O si la hago tendré que meter a gente de aquí. Una pena. La cuestión es que también me gustaría... Por favor. Madre mía, qué asco. La cuestión es que me gustaría también tener esto completo. O sea que necesitaría... Un montón. Pues unos 24 entre esto y esto. Y la verdad es que no me apetece nada. Quiero empezar a ya meter gente aquí a entrenar. O eso... O lo pongo y dejo el refugio ya completamente hecho. Podría hacerlo así. Podría simplemente coger 6 y meterlos ahí a saco. Estos tíos ya nos dan bastante igual. Hostia, como dispara el rifle gauss, madre mía. Qué barbaridad. Nah, son ya ratillas. No pueden hacer nada. Y esto... Pues... Todo. Me da igual. Por si acaso viene... Sanguinario si nos quieren tocar las narices. Vale. Como aquí seguramente si pongo esto... Voy a necesitar... Gente de nivel alto. Seguramente... Creo que los cogeré... Madre mía. Esto de nivel alto tiene... Bueno, sí. Algunos sí. Sí, sí, sí. Sí que podemos. Entre esto y esto los cogeremos y pondremos aquí. Y luego iremos sacando niños solo para completar esto. Que creo que podríamos hacerlo ya con todos los que tenemos. Pero casi prefiero... Lo iremos haciendo poco a poco. O sea... Parece que tenemos el refugio de lo que es la base... Los... Vamos, los cimientos están perfectos ahora mismo. Armas más o menos bien en la entrada. Me gustaría que por ejemplo los sanguinarios no pasaran de esta sala. Aún pasan aquí y aquí. Pero quizás con el rifle gauss... Hayamos ya conseguido eso. No sé. A ver. ¿Qué pasa? Incendios. Una cosa que tengo pendiente y que me encantaría saber es... Aunque más o menos casi ya lo sé. Es hasta qué punto un incendio de una sala a nivel 3 te revienta. Tengo el ligero recuerdo de una partida que hice hace mucho tiempo. Y que yo sepa... Te pasabas como... Dos minutos... Poniendo estimulantes a todo el mundo. Y al final era de locos. O sea, no tenía ningún sentido. Además, casi con las salas. Pero a nivel 1, tal como están. Pues ya, abastecerlo todo. Juraría que he oído a un tío de esos por aquí. Pero no... No sé. ¿Tú qué arma llevas? Trae. Eso es una mierda. A ver un momentito los... Esto... Hostia, bueno. Son muchas armas, ¿eh? Las que tengo. Tengo que enviar gente... Al Yermou. Sí. Pero eso va a ser en otro episodio. Bueno, artistas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Jugad un poquito cada día. Y hasta la próxima. Ale.